Ahora vamos con este montadorazo de Los Pochos, ahí en Costa Rica, Montelombie. Les recordamos que el próximo fin de semana estaremos aquí de vuelta. O sea, la alcaldía con todos los espectáculos, así que los esperábamos este próximo 11 y 12 de abril. Una octava con todos también, con espectáculos y con todo lo demás. La alcaldía municipal de Cárdenas es quien está organizando todo este evento magno. Hoy estuvo un íntimo, muy bonito, lucidos los caballos, guapísimo. Estamos listos con el coyote que dijo William Peña. Estamos listos con el coyote, un toro de cacho, un toro encastado en Paráman, un toro de morro, un toro de morro. Todos en el suelo, todos en el suelo. Quítele la liga, primo, por favor, para que se levante. Ahí era, gracias. Entonces, quítele el petal ahora, primo. Abrojale el petal, un toque, primo. ¡Listo, toro, listo, toro! ¡Vamos! ¡Qué caballada! Ahí está parado el Coyo, se devuelto un toro grande, 650 kilos, aproximadamente un toro morrudo, de cacho, encastado en Paráman. William Peña es el montador de este toro. Ahí estamos listos con el Coyo, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Agüita para el vecano, muchas gracias. Ahí está Peña, otra vez acomodando, prestarle, y nos vamos con este toro. Ahora sí, ojalá y no se nos caiga el toro. Ahí está Peña, de vuelta en el toro, sentado en los lomos, que dice William Peña con el toro. Ahí está el toro abierto de paletas, aquí está abierto el toro de paletas, hacia el lado izquierdo. Solo montado sabe cómo puede salir en el toro, y ahí todo el mundo le puede decir mira, acomodate aquí, pégalo allá, arrimá. Ahí está Peña, ahí está Peña. ¡Punto pie de Peña! ¡Punto pie de Peña! Y ahí está Peña,ato y ahí estáactively desbleble se cayó no mal. Se cayó Juan duelela. Que toma el medio de este toro. Que está en el toro. Se acaba de caer un montado al arco, señores. Pero es un extrañísimo ver que se caiga, llega el Ato. Y la cortina va pronto. ¡Sin favor! Un pocotito de desnudo. Un poquito de desnudo.